Porque tú me vas a regañar, yo estaba aquí al lado, yo te estoy escuchando que estás ahí hablando acerca de... No estabas conectado, no estabas conectado porque tengo rato buscando. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está usted? Hermano, gracias a Dios, bien. ¿Cómo está hoy viernes? Finalizando esta semana. ¿Cómo estuvo esta semana para usted a nivel informativo? A nivel informativo, esta semana ha sido una semana fuerte, una semana... Oye, de verdad que a nivel... ...el informativo hace una semana que me tiene sorprendido con el asesinato de esta chica colombiana. Sí, vale. De parte de un hombre que conoció apenas el año pasado, en 2022, a través de la aplicación Tinder. Y bueno, se dieron cita ya en Bogotá, en el norte de Bogotá, en un... ...publicó Caracol, con este hombre metiendo el cuerpo de la chica en la maleta. Él huyó a Panamá, de inmediato lo atraparon en Panamá y lo devolvieron a Colombia. Y es algo que impresiona. Y también impresiona... Bueno, aparte de este asesinato terrible, esta DJ, una joven bien linda, colombiana, Valentina Tres Palacios, también impresiona ese par de machuris aquí en California. Ese par de tiroteos masivos en California de esta semana, en medio de la celebración del año chino, con varios muertos. Y quienes los perpetraron eran asiáticos. Entonces, ¡guau! Impresionado por eso, porque... ...sabes, el problema de la salud mental, esta epidemia de salud mental que hay en Estados Unidos y en el resto del mundo, está como para que nos preocupemos. Sí, tengo problemas de señal ahí, Víctor. Te tengo... O sea, va y viene tu señal. No sé qué problema tienes allí con tu transmisión. Yo sé que no has tocado nada, pero bueno, tú sabes que a veces esto se pone así un poco intenso. ¿Y ahora me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Pero sé que va y viene la señal. De hecho, te quedas ahí como... ...como pixelado, ¿no? Sí, un poquito. Mira, no, mira, señor Alonso, estaba viendo la película, si no vean el frente, no sé si la has podido ver. No, no la he visto, no la he visto. Es una de las que me queda por allí pendiente. Bueno, no, pero cuéntame, sé que es una película alemana, por supuesto, una versión de lo que se hizo en el año 1930, de una película estadounidense, pero bueno, eso me parece bien llamativo, ¿no? Que hayan nominado a una película alemana, no solamente que la hayan nominado a Mejor Película, sino que tiene varias nominaciones, ¿no? Tiene nueve nominaciones, pero lo que impresiona es que, bueno, ha tenido más de 40 nominaciones en estas temporadas y tal. Aquí en la entrega del Oscar del 12 de marzo va con nueve nominaciones, Mejor Película, va a estar convirtiendo con Argentina 1985 en el renglón de Película Internacional. Y, bueno, tiene Mejor Película, guión adaptado, maquillaje, fotografía, diseño de producción, efectos visuales. Pero ahora que estamos en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, y que tenemos a Alemania a punto de enviar tanques a esa guerra, Edward Berger, el director de esta película, nos quiere mostrar con sin novedad en el frente este film que ustedes pueden ver a través de Netflix, coproducido por Netflix, el horror de la guerra, el horror de la guerra, y toma como personaje a Paul Baumer, un chico de 17 años que se cambia, o sea, miente con respecto a su edad, para ir con sus amigos a la guerra, porque compra la propaganda alemana de que van a ganar honor y gloria participando en la guerra. Es bien interesante, porque justo en medio de lo que los mismos rusos jóvenes que han participado en esta terrible guerra, algunos de ellos han desertado, han contado. Es decir, nos venden que vamos a obtener honor y gloria y entramos en una matanza, ¿sabes? La que estamos disparando la gente, en muchos casos, desarmada. Y bueno, y en medio de un asesinato terrible. Yo nada más les voy a decir esto, esa película está tan bien hecha, que yo estaba cenando en el momento en el que la estaba, estaba cenando en el momento en el que comencé a verla. Y no les recomiendo que cenen, mientras estén cenando, vean esta película, porque es una película muy cruda. Muy cruda. Una película, serio, una película impresionante que muestra el terror de la guerra. Claro, claro. Se llama Sin Novedad en Frente al Español, en inglés se llama All Quiet on the Western Front, que me la están preguntando, está en Netflix, para quienes tienen Netflix la pueden ver por allí. Mira, yo he visto varias de las películas nominadas. Por supuesto, Elvis, de la cual hemos hablado en varias ocasiones. Vi The Fablemas. A mí me encantó la película The Fablemas. No creo que gane, porque bueno, dicen algunos que es una mirada muy sutil de lo que realmente pudo haber sido la vida de Spielberg, porque al parecer tiene toques autobiográficos de Spielberg. Vi, que es a donde quieran oír, vi la película Everything, Everywhere, All at Once, que en español no sé cómo la han traducido, pero me imagino que es algo así como que en todos lados, en todas partes, en todo el mundo, cada quien a la vez, algo así. No sé cómo la han traducido. Sí, todo, todo, en todas partes al mismo tiempo. Eso, todo, todo, en todas partes al mismo tiempo. Oye, este, Víctor, a mí esa película, de verdad, me costó entenderla. O sea, me costó, no fue, no es fácil de digerir la película. Es un poco, es una visión un poco alocada. No sé, quiero escuchar tu percepción sobre la película. Yo me estoy poniendo el día con varias películas. También he visto, bueno, vimos Elvis, vimos Blonde, vimos Avatar, vimos Top Gun, pero hay varias películas que no he visto. No he visto varias películas, entre otras esas, pero cuéntanos tú, cuéntanos, háblanos tú de eso. No la has visto. No, bueno, es una, o sea, es una situación que se da por parte de una familia de origen asiático que vive sus problemas del día a día y sobre todo problemas económicos. Y entonces ellos van a presentar, digamos, sus impuestos ante la autoridad de los impuestos. Y ahí se genera, hay como un, ella, la protagonista, que actúa muy bien y el esposo también, que estaba nominado mejor actor de secundario, actúan súper bien. Las actuaciones son impecables, pero el tema está en que hay como una, un universo paralelo. O sea, me recuerda así, que te digo yo, Flash, que tiene como tres universos, ¿sabes? Entonces él tiene un universo paralelo y en un universo paralelo pasa otra cosa. No, 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 una cosa de loco, de verdad. No sé qué pueden comentar ustedes, si ustedes la vieron, pero a mí me parece un problema, una película, pues, un tanto eso, alocada, ¿no? Como paramos juicio. Comentando con mi hijo Mauro, mi hija, también me dice, papá, es que eso no es para ti, eso no es para nuestra generación. Y, ah, bueno, será que es un problema de generación, pues, puede ser, no sé, no va a ser. Bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, hoy lo voy a ver, hoy tengo que ver. Y, bueno, se ha ganado el Globo de Oro, Michelle Yeo, y además, esta es la película con más nominaciones, así que es la favorita de los miembros de la cadena. Seguramente gana, yo creo que es la que va a ganar también. Pero, no sé, insisto, no, no, yo la vi y me quedé así como que no entendí, no entendí mucho, no sé. Bueno, fíjate, otra cosa que yo quería comentar era que, tú sabes que tú y yo tuvimos miradas totalmente distintas con respecto a Blonde, la película acerca de esta ficción de Andrew Dominick de la vida de Marilyn Monroe. Pero, fíjate, dijimos que se iba, iba a estar nominada la Oscar Ana de Armas y ahí la teníamos nominada, ¿no? Entonces, independientemente de la crítica, que en principio los haters, lo primero que dijeron fue que el acento de Ana de Armas era demasiado strong, o sea, era demasiado fuerte, ¿verdad? Que tenía acento y, bueno, la defendieron, etcétera, etcétera. Pero, lo más importante es que cuando los miembros de la Academia están evaluando la actuación de Ana de Armas, no van a evaluar la crítica. Es decir, van a evaluar el personaje. O sea, nos hizo sentir que era Marilyn Monroe en ese momento. Te pregunto a ti, ¿entró en el personaje? ¿Sí te parece que Ana de Armas se merece el Oscar de la Academia por ese papel? Sí, me parece que se merece el Oscar. O sea, no creo que lo gane, la verdad, no creo que lo gane, pero sí, se merece un, bueno, el reconocimiento que está logrando Ana de Armas. A mí me pareció una maravillosa actuación de parte de ella. Pero fíjate tú, que hablamos de esa película y una de las principales nominadas, los Ratsi, que son los premios, que son lo contrario, pues que premia lo peor, lo peor, lo peor del año, está nominada en varios reglones, el premio a peor película. Claro, a Ana la excluyen, pero incluyen a un gentío allí en esas nominaciones por la película Blonde. Es así, es así. Pero, bueno, no sé, la primera vez que los Ratsi nominan a actrices que terminan ganándose el Oscar. Haley Berry es una de las actrices que más nominaciones al Ratsi ha tenido, y Haley Berry es una ganadora del Oscar. Así que, no siempre el que te nominan a los Ratsi significa que eres una mala actriz o que, simplemente, esa es la opinión de un grupo de críticos, ¿sabes? Que, bueno, y en realidad representan el gusto de un montón de gente, ¿no? Pero no necesariamente tienen la razón. Con respecto al tema de gana de armas, quería decirte que, ¿ustedes sabían que un venezolano le dio uno de sus primeros papeles en Hollywood, gana de armas? ¿Ah, sí? ¿Tú lo sabías? No. ¿Quién es? Yo lo entendí en Jacobo, abril. ¿Ah, sí? Porque el gana de armas, cuando se mudó de España a, bueno, se crió en La Habana, los abuelos son españoles, vivió en España, se casó en España, se divorció en España. Pero cuando se vino a Los Ángeles, se vino a Los Ángeles, uno de sus primeros, de sus primeras oportunidades fue hacer la esposa de Edgar Ramírez en Hands of Stone, la película de Jonathan Jackowicz. Y ahí, y ese fue uno de los primeros papeles que se vio en Hollywood a Ana de Armas. Luego de eso, la contrató Eli Roth, que es un director que había hecho series para Netflix y otras plataformas, y también películas, que Eli Roth es hijo de chileno, habla español. Yo en algún momento lo entrevisté, y él la contrató para una película en la que actuó al lado de Keanu Reeves. Y luego de eso, fue cuando ya a partir del 2017, ella actúa en Blade Runner, y después es que se convierte en la chica Bond, y ya es la Ana de Armas, que todo el mundo empieza a decir, ¿quién está cubano a dónde salió? Pero antes de todo esto, actuó en esta película de Hands of Stone de Jonathan Jackowicz, así que hay que darle ese crédito a Jonathan de tener esa visión de ver a esta artista que luego se convierte en una... Bueno, primero se convierte en Marilyn Monroe, y luego una nominada al Oscar de la Academia por esa película. Entonces, interesante... Interesante la visión de Jonathan en ese momento. O sea, aunque Jonathan con mano de piedra, es una buena película, que no pasó demasiado con eso, Aunque él logró tener a Edgar, que es una tremenda película, tener a Robert De Niro como entrenador de Edgar, Rubén Vlade, la música, o sea, una película bien hecha, este año estaba estrenando otra, pero me pareció interesante comentarte eso porque es interesante, o sea, es importante que Jonathan haya tenido ese estilo, porque entre tantas actrices, ¿sabes? O sea, escogerla a ella y que pocos años después esté nominada al Oscar, ¡guau! Siempre, siempre es como que la película, antes de estas nominaciones, es bien importante para los actores, ese apoyo de los directores, ¿sabes? Antes de convertirse en ya estrella, o sea, porque por ejemplo, ahora en esta película, ya ella tiene el apoyo de un Brad Pitt, que es como uno de los productores ejecutivos, porque Plan B, la compañía que Brad Pitt fundó con Jennifer Aniston, es la empresa que coproduce Blonde, entonces, ya está a otro nivel, ya llegó al nivel de superestrella, digamos, pero es interesante que Jonathan haya dado ese, le haya dado ese empujón ahí, en ese momento en el que comenzaba. Y con respecto al resto de las nominadas, bueno, como les digo, yo me estoy poniendo al día, yo no sé qué opinas tú acerca de eso, también lo hemos comentado muchísimo, la competencia fuerte que va a ser, se va a ser, se va a dar en la categoría mejor actor entre Austin Butler y Brendan. Y el chico de Elvis, ¿no? Mira, cualquiera de los dos que ganan, me parece muy bien, la actuación de este joven en Elvis es maravillosa, y la de Brendan no la he visto, cuando la vea, pues comentaré con propiedad, pero me parece que según lo que he visto, pues, oye, lo que él hizo, además que lo que significó su regreso, pues, creo que también tiene mucho peso, ¿no? Absoluto, y aunque siempre, por ejemplo, cuando nosotros, yo publiqué esto de la carrera entre los dos, entre Austin Butler y Brendan Fraser, la gente, por todo lo que le ocurrió a Brendan Fraser, porque estuvo relegado de Hollywood, por lo que le ocurrió con aquel presidente de la asociación de prensa extranjera, que lo manoseó, etcétera, él evitó ir a los Globos de Oro, pero se ganó el Oscar, se ganó el premio de la crítica, los Critics Toys Award, y ahí estuvo ofreciendo un discurso diciendo que cuando, o sea, cuando pierdas todas las esperanzas, cuando te estés yendo muy mal, cuando no veas la luz, trata de continuar el camino porque sí vas a poder lograrlo, vas a pasar tu supuesto, aparte de eso, de que sentimentalmente va a ser como el nominado que la gente quiere que gane, Austin Butler hizo un trabajo tan impresionante tratando de entrar en el personaje de Elvis Presley, en su acento, que se quedó con el acento de Elvis Presley y no ha podido cambiarlo. ¿Ah, sí? Y me contaba, sí, porque fíjate que cuando él gana el Globo de Oro, Austin Butler, que es un chamo, es de Anaheim, en California, es decir, no habla como un sureño naturalmente, sino que obtuvo ese acento estudiando para Elvis. No se lo ha podido quitar, no se ha podido quitar el acento, entiendo, sí. O sea, ajá, y es una de las críticas que le hicieron cuando él toma el premio que habla como Elvis, bueno, la gente empieza a criticar, y dice, bueno, ¿por qué se habla así? No se ha podido salir del personaje. Y la profesora de acento dice que el trabajo de él fue tan intenso que va a ser bien difícil, porque fue un trabajo que tuvo que hacer con las cuerdas vocales y armadas. Bueno, hay un trabajo, tú sabes, ¿no? Un trabajo mental y hay un trabajo de conexión con el artista. Y es que es impresionante, Víctor, pero de verdad que uno no se imagina todo lo que hace un actor para lograr destacarse en su actuación. Por ejemplo, el caso de Brendan tuvo que aumentar de peso, aunque ya estaba gordo, pero tuvo que aumentar de peso, aunque también hay un poco de maquillaje allí. O sea, hay muchos actores, recuerdo, entre otros, a Christian Bale, que tuvo que una vez, en una de sus actuaciones, tuvo que quitarse, más bien ponerse súper delgado, casi que, bueno, como dicen por allí, en el hueso, impresionante para lograr su actuación. Es que efectivamente los actores hacen todo lo posible por, bueno, por lograr eso, lograr ser el personaje que les toca representar, ¿no? Y a muchos de esos que hacen lo posible, que se conectan más con estos personajes, que transforman su vida para tratar de llegar ahí y lo logran, luego no les va a quedar bien en las otras películas. Muchos de ellos. Claro, que por eso se quedan como encasillados, digámoslo así. Por una parte, pero por otra parte, es decir, hacen un esfuerzo tan grande por tratar de entrar en el personaje, que a veces es casi imposible para ellos salir de ahí. Uno de los ejemplos... Yo digo, mira, por eso es que yo digo que tú ves actores tipo Meryl Streep, que, wow, yo digo, esta mujer es demasiado... O sea, la ves en una comedia y la ves totalmente distinta como, qué sé yo, como la primera ministra británica y la ves de pronto en otra película totalmente distinta. A mí me parece que, bueno, definitivamente una de las mejores actrices en todos los tiempos y eso no lo puede negar nadie. Pero es una mujer súper, súper polipacética. Mira, por aquí están preguntando que se renunció a Miss Universo. No renunció a Miss Universo. Les comento la información. Renunció a sus compromisos como Miss Estados Unidos. El modelo que ganó Bonnie Gabriel, el Miss Universo, renunció a sus compromisos como reina de Estados Unidos. A través de las redes sociales, se explicaron por la razón por la cual la joven decidió alegarle a sus responsabilidades en su país. No renunció a ser Miss Universo, sino a continuar a ser Miss USA por la cantidad de compromisos que requiere. Es información que estoy leyendo a través de medios de comunicación. En este caso, lo estoy leyendo en un medio mexicano. Pero, bueno, esa es la información para que no empiecen a decir que renunció a Miss Universo y entonces lo riegan. Y entonces dice que entonces el premio, esto se llama la corona, va para Miss Venezuela. No, no, no. No, no es así. No es así. ¿Ok? Emociones, pero no tanto. Emociones, pero... Ya, a poquito. Ya, a poquito. Pero, para terminar el tema de los actores que tratan de entrar en los papeles de esa forma y que luego no le va tan bien, uno de los ejemplos que estuvo actuando en Blood como esposo de Ana de Armas, hizo el papel de Arthur Miller, Aiden Brody, que se ganó el Oscar por hacer aquella película acerca del pianista alemán. ¿Se acuerdan? Claro, claro. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue impresionante. Se ganó el Oscar y luego nunca más. Y eso que ha hecho muchísimas películas. Logró hacer algo similar. Y en esa época hasta se divorció, votó el manager. O sea, vivía en casa de un amigo. Es decir, trató de vivir con... De darle todas las características a su vida que tenía el personaje. Y le costó muchísimo salir de él. Y luego ahora le ha costado muchísimo, ¿sabes? Volver a triunfar, pues como un actor de la talla que es. Porque además es un tremendo superactorazo. Es que como tú le dices, es muy difícil cuando tú, pues, representas a un personaje o haces una actuación. Oye, volver a quitarte eso y empezar a hacer o hacer otra... O representar otro papel, sí, no es fácil para muchos actores. Bueno, nosotros seguimos poniéndonos el día con el resto de las películas para esta entrega del Oscar. Yo vi de las diez nominadas, vi Elvis Vida, de Everything Everywhere, All At Ones, vi The Fable Mask, vi Top Gun. Hoy quiero ver si... Voy a ver la película de Colin Farrell, The Banshee Sofini Sharing. Quiero verla hoy. Comencé a ver el triángulo de la tristeza, The Time of Sadness. Entonces, este... Bueno, no he entendido todavía de qué mala... La empecé a ver a la noche y le dije, pero te hice, vamos a verla como en parte, como si fuera una serie, para no verla completa, porque son varias las que nos quedan por allí pendientes. Me gusta ver todas las películas. No, se puede ver en televisión porque hay algunas que no están allí. Pero empecé a verla y, bueno, la verdad es que la primera parte no entendí mucho. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la película. El Triangle of Sadness. Y otra película que sí me llama la atención es una que se llama Women Talking, o Mujeres Hablando. Me parece que, pues parece ser una propuesta bien interesante, esta película de Mujeres Hablando. Pero el fin de semana tenemos que conectarnos con todas esas películas y con Argentina 1985, que lleva de nuevo a Axel Kuchewski, que es un crítico de cine. No, no, esa es maravillosa. Esa película es maravillosa. Además que creo que todo venezolano debe ver esa película. Argentina 1985. Todos debemos ver esa película. No sé, a mí me dio como que un poquito de alitos de esperanza, así, ¿no? Me dio esa película. Yo la vi y dije, guau, 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 guau. Bueno, esa película podría ganarse el Oscar a Mejor Film Internacional. Y tiene a Axel Kuchewski, que es un crítico de cine que ha sido consultado en miles de programas venezolanos. Yo he tenido la oportunidad de viajar con él por muchísimos años. Cuando fuimos a Londres, fuimos a... No hemos visto en París, no hemos visto muchísimas veces, porque es un crítico súper movido, es el catire, el rubio que hace en la alfombra roja de TNT, el host. Es Axel Kuchewski, y él se ganó el Oscar como productor ejecutivo en el 2009 por El secreto de sus ojos. Aquella película argentina dirigida por Campanella, y ahora, pues, es productor ejecutivo de nuevo de esta película. Seguía, si se lo gana su segundo Oscar, se ganará. Otra cosa, Víctor, con respecto a Argentina en 1985, que ojalá gane el renglón de la mejor película internacional, pero tiene una gran competencia allí, que es la de la alemana, que tiene ocho nominaciones. Allí está, no sé, me parece que, por lo que, al ver que esta película tiene ya ocho nominaciones, y entre ellas mejor película, pudiera arrebatarle el premio a Argentina. Sí, pero lo interesante de estos premios, lo interesante de premios como el Oscar, es que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir hasta el 12. ¿Sabes? Es lo interesante. Sí, porque ahí en el Oscar pasa de todo, hasta cachetadas le dan a la gente. Exactamente. ¿Cuál será la cachetada de este año? ¿Cuál será la gran impresión de este año? Podría ser que en Argentina se gane el Oscar y no se lo gane. Y de repente, si no vean el frente, se gane solamente mejor película. Si es que es la mejor película, ¿sabes? Sí, bueno, no sé. Vamos a esperar a ver qué pasa. Esto va a ser el 12 de marzo. Muchas películas están en las plataformas digitales. Quizás no todas, pero, por ejemplo, esta de All Quiet, o sin novedad en el frente, está en Netflix. La de The Valses of Finish Sharing está en... HBO. Está en Prime Video. Está en Prime Video. Elvis está en HBO. La de Everything, Everywhere, All You Wanted. También está en Prime Video. The Fable Man's. La vi creo que en Apple. No. O en Prime Video también. Bueno, búsquenla. Búsquenla que todas están o casi todas. Avatar sí sé que no está. Además que creo que Avatar hay que verla en el cine. ¿Tú viste Avatar? Sí. Yo la vi en 2D, no la vi en 3D, porque también tiene una versión en 3D, de la que todo el mundo habla. Pero, guau. Bueno, como siempre, la historia, ¿sabes? Esa historia de Avatar es súper, súper inmersiva y súper, súper interesante. Es una gran película. Yo no creo que se vaya a ganar la mejor película. Igual tengo que verlas todas para opinar, pero no creo que se le vaya a ganar mejor película a Avatar. No sabemos qué puede ocurrir, pero sí me encantó Avatar. De hecho, la vimos con Alan y Isabela y... O sea, es una película, aunque en realidad para niños tan pequeños, sabes, tiene ahí una guerra en la tierra y luego en el mar que no sé, no la recomiendo para los niños, pero sí, es una gran película. Una gran película que ya ha recaudado lo que se había planteado James Cameron, más de los dos mil tantos millones de dólares. Esa tengo que verla. La quiero ver en el cine, efectivamente. La quiero ver en el cine es una película que hay que ver en el cine. No la puedes ver ahí en tu... Claro, aunque tengas aquel televisorzote, pero no es lo mismo. O sea, yo creo que esa es la idea de ver en el cine. Es vivir esa experiencia en el cine. Que al final, Víctor, eso... Bueno, no sé. A mí me encanta ir al cine. La verdad es que no lo hago con tanta frecuencia como me gustaría. Top Gun la viene en el cine. Me pareció fabulosa, por ejemplo. Pero hay películas que tú tienes que ver en el cine. Tienes esa experiencia de sentarte, comerte tu cutufa. No sé, y además verlo en esa pantalla gigante sería lo máximo. Para mí eso es lo máximo. Sí, esa conexión es absolutamente distinta a... Como tú dices. Aunque tengas una pantalla gigante en la casa, no es lo mismo... A menos que tengas una sala de cine. Ya, al estilo de Steve Ines. Ya es otra cosa. Es otra cosa. Si tienes esa sala de cine, pasamos la página contigo. Pero al resto de las personas que tienen sus televisores grandes, nos lo invitamos de verdad que se vayan a la oscuridad de la sala de cine a tener esa conexión magnífica con estas historias. Y bueno, ahí tienen a todas las nominadas. Nosotros la próxima semana, por supuesto, seguiremos hablando acerca de cuáles son el resto de las nominadas a, qué sé yo, a Mejor Película, a Mejores Actores. Y quiénes se van acercando, según nosotros, a obtener el grandioso premio de la Academia, el tan importante premio de la Academia que va a ser entregado este 12. Bueno, ahí tenemos un montón de comentarios que preguntaban acerca de Argentina. Este no lo vi. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntaban acerca de Argentina, algo por aquí. No, decían que así como ganó el Mundial, debería ganar también la Mejor Película Extranjera o Internacional. Ojalá, ojalá así sea. Los argentinos se ganaron todo este año, se ganaron la Copa América, se ganaron el Mundial, se ganaron... Messi destronó a Bad Bunny con el remis de... ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Eso sonaba por todos lados. ¿Sabes? Los argentinos lo han ganado todo y ganaron hasta el Globo de Oro y, bueno, ¿será que se gana el Oscar? Vamos a ver, ojalá así sea. Mira, te voy a dejar porque debo concluir el programa. Tengo una actividad que hacer y tengo una cita a las 10, así que tengo que concluir contigo. Gracias, Víctor. Fuerte abrazo. Vamos a tarea, tenemos que terminar de ver todas las películas nominadas de los que para después seguir hablando con más propiedad. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias. Víctor, cuídate mucho. ¡Feliz weekend!